En este momento vamos a conversar con una administradora que ha tenido experiencia en administración de condominios constitucionales, también en la administración de Caracas, pero administración de otro tipo de condominios que tiene unas características muy particulares, porque los profesionales no duermen ahí, eso no es su casa, pero sí se enfrenta a los mismos desafíos y retos que ocurren en las residencias, en los condominios residenciales y vacacionales. Y para hablar sobre el tema, tenemos aquí con nosotros a Yusneca Roja, que es donde todos la conocemos, forma parte de todos los equipos que tenga que ver con esta administración de Caracas. Pero además, en su rol de administradora, en su rol profesional de administradora de condominios, pues puede comenzar. Yusneca, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ibai? Y gracias por la invitación a compartir este rato en donde, bueno, definitivamente que estamos en un proceso de transición administrativa en los condominios que algunas personas del mundo externo no lo ven. Y ha sido interesante escuchar a cada una de las colegas administradoras, porque cada una tiene unas perspectivas diferentes, y a pesar de que nos enfrentamos a los mismos desafíos con este cambio de moneda. Ahora, fíjate, hablándote en el caso específico de los condominios profesionales, existe algo que los condominios profesionales, los propietarios no tienen la misma identificación con su inmueble y el mismo sentido de protección que tienes cuando vives en el lugar, cuando eso forma parte de tu casa, de tu hogar, de tu propiedad. Entonces, a veces es un poquito diferente hacerlos ver de que, bueno, es su propiedad que hay que cuidarla al igual como lo haces en donde vives. Entonces, ese es el primer desafío, hacerles entender de que, mira, la protección de la que te hablamos es también tu propiedad. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto, y en este caso, yo administro un condominio de médicos. Entonces, mira, definitivamente esto me ha enseñado a darle valor a cada una de las profesiones que existen, porque los médicos no son administradores. Y los administradores, por supuesto, no somos médicos, el ingeniero no es abogado. Entonces, cada uno. Entonces, ¿qué pasa? A veces es un poco difícil hacerle entender términos, consecuencias administrativas que puedan tener. Entonces, la explicación, o sea, así como escuchaba a una de las colegas que decía, bueno, mira, le tengo que explicar a las personas de la tercera edad que ese 4.3 es el que yo le hablo, no es en dólares, es un 4.3 bolívares. Entonces, eso, fíjate, yo lo escuchaba, yo decía, oye, verdad, no me ha pasado, pero estoy segura. Yo administro condominios residenciales donde el 70% son personas mayores. Entonces, ¿qué pasa en este caso en los médicos? Este, mire, doctor, es que esto es así por esto, por esto y por esto. Entonces, algunas veces entramos en una diatriba de que, no, porque, pues, son sus análisis desde ese punto de vista de su perspectiva de médico. No tiene por qué entender términos administrativos. Entonces, creo que es un poco diferente. No vamos a decir difícil, porque tampoco es que sea difícil la comunicación, pero sí es un poco diferente. Nos lleva a que les hagamos reflexionar un poco. Y esto, cuando te hablo de esto de la identificación, una de las cosas que tuvimos los administradores antes de enfrentarnos a este desafío, que me da mucha risa pensar de que la gente, pero bueno, ¿cuál es el problema? Tenía un millón y le quitaba los seis ceros y es un bolívar. Ah, pero eso facilito. Pero cuando tienes el millón ochocientos treinta y cinco, o como el caso de que me pasaba hace un rato, estoy haciendo un balance en donde vengo con la moneda completa y cambio a la moneda. Entonces, ese tipo de cosas solamente un administrador puede entenderlo. No es porque seamos ni más ni menos ni diferentes. Es que sencillamente cada quien es lo suyo. Entonces, fíjate, con esto, con respecto a esto de la identificación y ciertas necesidades, doctor o ingeniero o abogado, o sea, tienen que gastar ese dinero. Pero ¿cómo lo vamos a gastar? No nos podemos quedar sin dinero. Bueno, pero lo tienen que gastar porque cuando se le reconvierta, entonces cambia. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, pero no importa, esos reales ahí. O sea, es el entender, el hacerlo entender que a veces es preferible comprar bolsas de basura y eso se lo escucho siempre a Elías que lo dice. A veces es preferible tener el dinero en bolsas de basura que saquen la cuenta. Yo le he demostrado, Tibi, a personas, a clientes, vamos a llamarlos, a clientes, yo le he demostrado, mire, usted compró unas bolsas de basura en las que gastó 25 dólares. En ese momento eran, esos 25 dólares eran, este, 40 y no sé, 80 millones de bolívares. Y al cabo de unos seis meses que puede durarte una, un bulto de bolsas de basura, al cabo de seis meses, esas mismas bolsas de basura con la hiperinflación y la mega devaluación que tenemos a diario cuestan 120 dólares. En dólares. Sí, señores, no es que esa moneda, no es que se deprecie el dólar, es que tenemos una doble moneda que nos lleva a hacer una, a tener una devaluación constante. Entonces, claro, cuando cerramos el índice, el índice de devaluación que tenemos es del 5 mil por ciento anual. Así, eso no ocurre cuando los países tienen la moneda oficial en dólar. Entonces, ese tipo de cosas a veces, este, es un gran desafío para el administrador, hacer ver al, al cliente, oye, que son esos, esos montos. Por ejemplo, yo, yo tengo una situación con, con un condominio que sí es residencial. Ellos le pagan 40 dólares hoy al jardinero y esos son 168 millones de bolívares o eran hasta a la semana pasada. Pero resulta que cuando tú le vas a cobrar esos 168 millones al propietario, ya hay una devaluación en donde no le estás cobrando al propietario 40 dólares que le pagaste en su momento, le estás cobrando 38 o 37. Y cuando tú te pones a sumar, ah, pero esa persona ayer me decía, no, pero es que si nosotros cobramos, este, si nosotros le pagamos al señor 168 millones, hay que cobrar los 168 millones. O sea, no entienden el, el, el monto de recuperación que tienes que tener, porque se supone que tú estás recuperando un dinero con el que vas a trabajar en el siguiente mes. Ese tipo de cosas. Ojo, y esto me está pasando con una persona que es profesional, que, o sea, que de repente se enfrenta a una economía en su trabajo, pero es difícil. No, porque a nivel de auditoría, este, si yo, ¿cómo reflejamos eso? Bueno, lo reflejamos porque tenemos una, un permiso del CNA de usar la doble moneda. Entonces nosotros vamos a reflejar en la contabilidad que son 40 dólares lo que pagamos, así hayan sido 168 millones. Entonces, bueno, esta es parte, Tibaire, de los desafíos que nos tenemos que enfrentar. Y fíjate tú, yo no sé si te has dado cuenta que todas las administradoras que han conversado en diferentes áreas, el desafío más grande es este, el, el, la comunicación, el cómo, en diferentes formas, pero cómo nos tenemos nosotros que enfrentar a comunicarnos con personas que son de diferentes pensamientos, entendimiento, clases sociales. Entonces, la comunicación es la base, o sea, del administrador. O sea, tenemos que sentarnos aquí y, 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 por ejemplo, a mí particularmente, ya te hablo como vecina. Me ha tocado, oye, raspar, como decimos nosotros en el largo criollo, a, 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 administradoras. Porque, claro, porque ellos, 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 ellos piensan que siempre le van a dar una respuesta a ese propietario que no tiene conocimientos administrativos, pero uno, y te debe pasar a ti en el, en el mundo legal. O sea, no me vas a contar cuentos cuando yo me sé historia que me he, he paseado durante 30 años por todas las leyes. Administrador de condominios como vecino. Exacto, como vecino, ya te estoy hablando como vecino. Entonces, no, entonces entramos en esa diatriba de que, pero es que no me estás dando la explicación correcta. O sea, porque yo, por lo menos, yo cargo una pelea, este, por decirlo de alguna manera, con los, con los administradores o con las empresas administradoras que no son administradores de, ¿por qué me facturas antes del 30 del mes? O sea, yo, ¿no? ¿Dónde está el débito, el de, el, el, las comisiones bancarias que hasta el 30 a las 12 de la noche tengo que cobrar? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, es todo un, todo un paseo por, 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 por diferentes cosas, pero en conclusión, la comunicación es lo que nos está costando más a los administradores en las diferentes áreas de donde hablamos. Es interesante. ¿Has enfrentado algo esta semana que no tenías previsto? Oye, eso no, de todas las medidas que tomé y todas las previsiones que tuvimos, no, eso me sorprendió esta semana que no estaba incluido. Hubo algo que te sorprendió. Así sea la caída del WhatsApp. Oye, que eso también es interesante. Bueno, eso a mí me, eso a mí me, no estaba en mis planes porque eso a mí me retrasó la comunicación con la Junta de Condominios que me tenía que dar información. Eso por alguna parte. Mira, y yo creo que el balance, el balance para mí ha sido, no lo tenía, o sea, no lo tenía previsto, no, por supuesto que era previsto, pero al tenerlo frente a mis ojos y la transición de que vengo de un mes con moneda completa al, 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 al reflejarlo ahorita en moneda reconvertida, eso ha sido para mí, eso fue algo que me sacó de foco. O sea, que al final lo hace, pero no lo hace con la ligereza de todos los meses de que, bueno, dos menos dos son cero más cinco. No, 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 no fue así. O sea, visualmente, ya cuando lo tienes enfrente, no es así. Mira, dentro de un mes vamos a volver a reunirnos con nuestros colegas para que podamos evaluar el impacto de la inflación de los productos y servicios de mi condominio, porque también eso es una información que hay que manifestarla. No es que el condominio tú lo aumentaste porque esa represión monetaria viene acompañada de un proceso de inflación. Ese impacto dentro de 30 días, te pido por favor que nos acompañes. Seguro que sí. Con números en manos. Sí, exacto. Sí, hay que, hay que, hay que llevar eso. Hay que llevar eso. A ti, Tibaire. Gracias, feliz día.